Bueno, hola, qué rico que están con nosotros, otra cita hoy para conversar desde Don Matías, vamos a conversar de qué significa ser joven hoy. Niños, jóvenes, adultos, todos hemos estado en esta época de pandemia con muchas dificultades, pero vamos a centrar en los jóvenes, en las jóvenes, qué les está pasando hoy, cómo se sienten, qué está pasando por su corazón, por su mente y cómo atender ese momento crucial de tránsito entre ser niño y ser adulto que es ser joven. Hoy vamos a conversar con dos expertos que ya pueden quitarse sus tapabocas porque ya verificamos la distancia y estamos lejitos y aún no nos deja hablar, ¿cierto? Así es. Así es, bueno, les pueden poner al ladito para que estén tranquilos y les doy la bienvenida aquí a mi derecha a Lucas Tadeo Lopera Molina, psicólogo, candidato a mágister en psicología y salud mental, secretario de salud de Santa Rosa Diosos. Muy experto en el tema de joven porque coordinó la Casa de Juventud en Santa Rosa Diosos, salud pública, psicólogo, pues usted ha hecho mucho. Más o menos, alguna cosita sí ha hecho. Algo le falta. ¿Cómo ha estado, secretario? Muy bien, muy bien, encantado de estar acá. Un agradecimiento muy especial a ustedes, específicamente a nuestro gobernador, que es un abanderado del tema de salud mental. Él se inventó este programa. A Lina, a Lina, la secretaria de salud del departamento, obviamente a mis compañeros secretarios de salud, que no ha sido fácil en este momento, en medio de una pandemia, llevar la directiva del tema de salud y específicamente de salud mental, porque salud no es solamente el tema de la patología, también es importante y mucho más importante ahora el tema de la salud mental. Y obviamente a los alcaldes, a los alcaldes anfitriones, a Camilo Correa y a Carlos Alberto Posada, a Camilo de Don Matías, Carlos Alberto Posada de Santa Rosa. Bueno, qué rico que está aquí, que nos va a compartir, porque ha sido una buena noticia también ver que muchos de los secretarios de salud son psicólogos y a buena hora les tocó ese cargo porque lo que se les vino encima durante todo este año fueron temas mentales, emocionales, por supuesto, la salud de los médicos, a partir de la medicina y unas orientaciones mucho más claras, de eso vamos a conversar en un momento. Y está con nosotros también María Camila Gómez Isaza, representante del proyecto juvenil Meraki de Don Matías, es colega, es comunicadora social de Luis Amigó, está en este proyecto desde el 2018 y bueno, que es Meraki, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias a todos por este espacio, por permitirnos estar acá y contar nuestra experiencia. Para nosotros es fundamental trabajar por los jóvenes, no solo en nuestro territorio, sino también expandir esta experiencia en nuestro departamento. Meraki Proyecto Social es un grupo de jóvenes con un sueño en común y es trabajar por su territorio, movilizar e inspirarnos y mostrarnos porque creo que esta es una juventud que está dispuesta a todo y que creo que ha cambiado y en este momento se le ven las ganas de participar y de mostrar si estar activo y sobre todo de trabajar por ese pedacito que nos toca en este caso a nosotros por nuestro municipio y nuestro departamento. Además que identificaron que lo público era para los jóvenes también. Sí, totalmente. Una época en que lo público se pensaba solamente para los adultos y había que ser como muy viejito y muy grande para trabajar en política y lo público y de un tiempo para acá mucha población joven son concejales, son diputados, alcaldes, gobernadores, están en las juntas de acción comunal, o sea, han identificado que hay un lugar importante donde nos hace mucha falta. Totalmente, yo creo que lo público de alguna manera nos abre panoramas y nos permite ver y conocer que realmente sí podemos hacer algo por nosotros y por quienes nos rodean y que al principio digamos que no se tenía tanta esperanza pero que en este caso vemos que realmente hay un futuro y que estamos trabajando duro porque sea cada vez mejor. Bueno, los convocamos hoy a ustedes para que conversáramos de lo que significa ser joven hoy. Conversábamos antes de estar en cámaras que la pandemia coge y encierra a todo el mundo en una casa y esas cuarentenas y las encierra, entonces las encierra a estudiar, a trabajar, a vivir, a sentir y en esa edad de la juventud es cuando uno no quiere estar en la casa. ¿Qué pasa ahí emocionalmente, Lucas? ¿Qué pasa ahí con esos jóvenes que de la noche a la mañana tenían su barra, sus amigos, estaban conquistando una novia, un novio, estaban en esa fase que uno quiere estar con los amigos y no con el papá y la mamá y de pronto tiene al papá y la mamá ahí todo el tiempo o a la abuelita vigilando que está haciendo uno? Sí, y ahí hay tres variantes importantes. La primera es saber qué es ser adolescente. ¿Cierto? Los adolescentes de esta época, los adolescentes de hace 10 años, de hace 20 cuando me tocó a mí, es completamente diferente. Pero que sí, ¿dónde hay algo en común? De que es una etapa de cambios. ¿De transición? De que es una etapa de transición, de que es una etapa donde hormonalmente estás inestable y eso no es ni bueno ni es malo, es precisamente parte de una realidad. ¿Cierto? Entonces, es el primer punto. Ok. Segundo punto, el tema de la convivencia. ¿Cierto? En la mayoría de los hogares, sea monoparentales o... Lo que sea. O nuclear o bueno, o dentro de toda la tipología de la familia. ¿Cierto? Cada uno tiene un espacio, cada uno tiene un lugar determinado. ¿Cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es el lugar del joven? Y en el entendido de que el joven de 15 años no es el mismo que el de 10. Ni el de 18. Ni el de 18, ni el de 23. No, nada que ver. Y si va y usted, como padre de familia, tiene los tres o los cuatro ahí. Más las mascotas. Más las mascotas. Entonces, es entender el contexto, el contexto de que cada edad es diferencial. Y, sobre todo, y más importante, que dentro del tema de la convivencia, entre ellos no necesariamente han sido amigos. Entre ellos, no necesariamente los hermanos son los pares. A veces mi par, como joven, es mi mejor amigo de mi edad. No mi hermano mayor que yo, no mi hermano menor que yo. Entonces, en ese sentido, la convivencia siempre es diferente. Porque entonces, el tema con la convivencia es que en la mayoría de las casas, de los hogares de Antioquia, hay uno o dos computadores. Y son cuatro estudiando. Y tienen internet, pero es que tenemos un montón que ni internet ni computador. Por eso, pero en las casas que hay, bueno, hay un computador. Y cuatro tienen que hacer la tarea. Y otro trabajar. Y el otro tiene que trabajar. Entonces, también, cómo regular el tema de la convivencia, cómo regular el tema del diálogo, de la comunicación afectiva, o sea, la comunicación desde el afecto, pero la comunicación efectiva. Desde lo que tú me digas, yo sí lo estoy introyectando. Lo que yo te diga, sí me lo estás escuchando. Ese es el segundo. Ah, ¿y el tercero? El tercero, la más importante. Entender que cada ser humano es individual. Cada ser humano es único. Cada ser humano tiene unas necesidades diferentes. El hecho de que yo viva con mi hermano, de que yo viva con mi hermana, de que en mi casa estén mis primos, no quiere decir que yo sea igual a ellos. Sí. ¿O no? Totalmente de acuerdo. A ver, Mara Camila, ¿cómo lo entiendes vos en esa descripción? De hecho, uno no lo describe tan académicamente, pero... Sino en lo vivencial, a ver. Pero digamos que en lo vivencial uno lo puede notar. Y él mismo le decía, acá en el municipio, listo, tenés tu casa. Y en mi caso, digamos que éramos dos hermanos y yo tengo que trabajar y él tiene que estudiar. Entonces no haga bulla porque me estás interrumpiendo. Pero tenemos la facilidad y la conexión de decir, listo, me puedo seguir conectando con mi mundo de alguna manera. Pero vámonos al caso de la zona rural, donde no estás encerrado, pero no tienes internet, no tienes computador y además no tienes contacto con tu profesora, porque vive muy lejos y no se puede comunicar contigo y simplemente tienes que resolverlo con guías. Entonces creo que se volvió muy complejo y a partir de ahí fue que nosotros lo trabajamos. No vimos esos puntos tan académicos, pero dijimos, hay que hacer algo. Y también lo vimos desde ese punto y creemos que es muy diferente. Para cada uno supone retos muy distintos, pero sí ha sabido sobrellevar de alguna manera. Bueno, y con el comité editorial nosotros identificamos este tema con Juliana Cataño, con Dora, con Adriana, con Carla, con cada una de las profesionales que nos acompañan, porque ellas identifican que en la línea Salud para el Alma, en la línea 440, 76, 49, están llamando a muchos jóvenes, identificando, me siento muy solo, estoy muy sola, no me entienden en mi casa, yo no sé qué voy a hacer. Incluso ideaciones suicidas, desesperanza, aburrición con la vida, el proyecto le acabó, mire, no tengo los grados de 11 y nosotros íbamos a hacer un paseo y no vamos a poder, íbamos a conocer el mar y ya no vamos a poder ir. O sea, como una desesperanza que para los adultos es, ay, no, pero qué bobada. Pero para uno de 15, 16 años eso es muy importante. Como le estaba diciendo, Lucas, hay necesidades distintas en cada edad, hay sueños distintas y hay frustraciones diferentes. Claro, y sueños como, por ejemplo, las niñas que cumplieron 15 este año. Claro. Cierto, los que estaban empezando justo a salir con alguien en febrero. Y lo encierran. Y lo encierran, uno con ganas de ver la novia. Claro, de ver el novio de él. El asunto importante, por ejemplo, del tema de la graduación, o sea, uno, ¿hace cuánto sacaste grados vos? Pues yo hace mucho. No, yo también. Está conservadita por el frío de don Matías. Cierto. Pero el tema, por ejemplo, de que uno más o menos en octubre, septiembre, octubre, noviembre, ya lo que, como dicen los muchachos, lo que fue, fue, y uno va a esa excursión, uno va a hacer fiesta. Pasó la prueba del ICFES, pasó la Universidad de Antioquia o no, presentó examen a cualquier universidad y ya, chao. Ya, entonces, entonces, todo eso como que se capsuló, ¿cierto? Como ya en este momento, muchos de los muchachos no ven como esa oportunidad. Muchos tienen mucho miedo al tema del futuro, que sigue, o sea, yo como me voy a presentar a una universidad, si no sé, si no sé qué va a pasar. Claro. Sí, el tema de que muchos hoy, sobre todo en el tema académico, muchos no saben si realmente ganan el año, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo vivo con mi sobrina, ella tiene 12 años, ella sí ganó el año, pero yo sé que compañeritos de ella, ¿quién sabe? Pero por lo mismo que se estaba diciendo María Camila, no pudieron conectarse, quedaron pendientes de muchos trabajos. Y sobre todo porque la conexión, el tema de enviar los trabajos a tiempo, el tema de si realmente aprendieron, el tema de los exámenes casi que en línea, los que sí tenían el acceso a internet, o les tocó el tema de las guías, pero entonces la guía sí llegó al colegio cuando era. O sea, fue para todos muy difícil y si desde lo académico es difícil, desde el escenario familiar es más complicado. Ya ustedes se dieron cuenta que están sonando las campanas, estamos en pleno parque de Don Matías y el padre se está haciendo sentir y lo saludamos con mucho cariño porque esta es una hora en donde deben sonar las campanas. Parte de este ejercicio, María Camila, de ser joven, entonces ya estamos viendo unas limitantes. ¿Qué está pasando en ese ser humano? ¿Cómo entender a los 14, a los 15, a los 16, a los 20 años que todo esto paró? No, yo siento que todos lo vivimos de una manera muy distinta. A mí me tocó particularmente ver distintas experiencias al tiempo y en mi caso tengo 23 años, pero tenía mi trabajo y había algo que realmente me mantenía conectada. Sin embargo, me tocó ver a mi hermanito, que le tocó parar su universidad, que apenas estaba ingresando y que fue como paró todo y te tienes que acomodar. ¡Qué pecado! La cafetería como es importante. Totalmente. Y él también en su época como de conquista fue muy lamentable. Pero en el grupo Meraki Proyecto Social, como les contaba, hicimos una articulación con la Secretaría de Educación cuando concebimos esta problemática de que en las zonas rurales estaban llegando las guías, pero no estábamos seguros si sí estaban llegando, si los chicos sí estaban aprendiendo y sobre todo que era algo más que seguro, que no tenían internet con qué conectarse. Ya se sabía. Llegamos al territorio y a eso le añadimos otra cosa. Y una sola profesora que le da clase a todos los alumnos de todos los grados. Y todas las materias. Y todas las materias. Entonces, para ella fue un soporte contar con nuestro apoyo, nosotros llegar al territorio manteniendo todos los cuidados, obviamente, pero por lo menos llevar el material y decirle miren, nosotros no los hemos olvidado, ustedes todavía existen y aunque todo paró, es importante seguirlos teniendo presente. Nos tocó ver ese panorama amplio y nos motivó a decir, podemos hacer algo y lo vamos a seguir haciendo. Pero ya María Camila nos antojó de saber que es mera, que seguida hablamos más de eso, que nos cuente cómo ha funcionado esa estrategia y también en Santa Rosa que han ido avanzando en esa relación con los jóvenes. Vamos a un corte, estamos conversando desde el Parque de Don Matías de qué es ser joven hoy, cómo lograr pasar esta época afianzaditos, fuertes, con esperanza, con ganas de seguir viviendo. Ya regresamos. Haciendo la Tarea La Tarea es un colectivo que nace desde procesos anteriores de juventud, como es la REC de Jóvenes, la Plataforma Juvenil, y surge con el propósito de aportar a un mejor regreso a clases de los niños y niñas y jóvenes de diferentes municipios del departamento, que por temas de fenómenos de corrupción, presencia de grupos ilegales, no tendrían los medios para poderlo realizar. Haciendo la Tarea surge primero a nivel local, pero gracias al apoyo de la parroquia y de diferentes entidades y del sector privado, empieza a tomar fuerza. A hoy están en más de quizás 15 municipios donde hay líderes que coordinan la campaña y a través de un proceso de voluntariado juvenil, el apoyo de diferentes entidades, se hace realidad. El liderazgo lo llevo hace más o menos dos años porque el liderazgo es rotativo. Entonces siempre como que en cada año el grupo está eligiendo como la persona más indicada que pueda llevar como las riendas de la campaña y en ese sentido que pueda dirigir como todas las acciones en las que está pues como encaminado el proyecto. Con el tema de la pandemia, haciendo la tarea se tuvo que transformar, ¿cierto? Como que empezamos a mirar estrategias en las que pudiéramos llegar a muchas más personas por una parte, pero también en la que las personas que integramos el grupo pudiéramos como expresar los talentos que tenemos, por decirlo así. Empezamos a dirigir como Facebook Live que pudiera generarle pues como a las personas entretenimiento, pero también que pudieran aprender. Me ha servido mucho primero como para relajarme, para mirar y pensar un poco también en mí, pero también desde ahí, desde esa proyección que yo hago conmigo, puedo mirar en qué aportarle a la comunidad y eso me parece pues como fundamental porque entonces me estoy formando yo, pero también estoy entregando algo pequeño al mundo para que se pueda transformar. Hacer parte de estrategias como Haciendo la Tarea ayuda a que los jóvenes desarrollen habilidades y capacidades como es el liderazgo, resolución de problemas, la empatía, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, que finalmente ayuda a que la persona en un entorno laboral, académico, intrafamiliar, sepa resolver esos problemas de manera rápida. Ayuda a que los jóvenes tomen la decisión de, primero ser parte, de hacer buen uso de su tiempo libre y de hacer libre uso de su tiempo. Desde el municipio de Don Matías nos interesa conversar con los jóvenes sobre qué están sintiendo hoy, qué les pasa hoy y también con las personas adultas, cómo es la relación con los jóvenes, están entendiendo empáticamente qué les está pasando, qué están sintiendo. Los adultos tenemos una gran responsabilidad y es que ya fuimos jóvenes, ¿cómo les parece? Y nos toca devolver la película y decir, ay sí, por ejemplo yo, a los 13 años me caía muy gordo el pelo y la nariz, me sentía muy narizona y eso me generaba pensamientos y angustias. ¿Qué era una bobada? Pues posiblemente desde esta edad, pero esa edad era lo más importante. O estaba preocupada por el acné o estaba preocupada yo, ¿qué voy a hacer con la vida? Los adultos tenemos la responsabilidad de devolvernos. O nos gustaba ir a bailar o nos gustaba montar en bicicleta y ya no lo pueden hacer. Entonces, este programa es para los adultos, para los jóvenes y para los niños que quieren ser jóvenes, para que también entiendan qué está pasando y para los abuelos y las abuelas. Con respecto a la responsabilidad de los adultos, y cuando hablabas ahorita, yo por ejemplo retomo cuando yo tenía 12 años. Ay, ¿cómo serías de papeleta, Lucas? Era necio, era la hermana de la normal, pero ya cuando tenía 14, pues un poco menos asentado, igual con el pelo parado, todo el asunto. Pero el tema, y ese día se lo aprendí a mi mamá, o sea, yo creo que mi mamá ha sido la mejor psicóloga del mundo, pero ella no es profesional. Ella un día me cogió y me sentó y me dijo, vea, es muy sencillo, mi función como su mamá es protegerlo, es ayudarle, es entenderlo. Sí. Pero su función es vivir. Ay, qué belleza. Sí, pues... Y de ahí parte, y de ahí parte el resto. O sea, la función de los adultos es ayudarles a los muchachos y enseñarles cómo vivir en medio de sus limitantes, entendiendo que son diferentes, ¿cierto? Y que son momentos distintos. Y que usted no le tiene que parecer ni a su compañerito, ni a su primito, ni a su hermanito, no. Usted es usted, ¿cierto? Pero también, otro tema importante con el tema de ser adultos, padres de familia, es ayudémosle a los muchachos a fortalecer los autoesquemas. O sea, cuando hablabas ahorita del tema de la nariz, del tema del cabello, cómo es de horrible, ¿sí o no? Cuando el día que vas para una fiesta te sale un barro aquí o acá. O empiezas a menstruar cuando estás jugando baloncesto y de pronto empiezas a menstruar y ya quedas en la casa y quédese quieta, pero ¿cómo así? ¿Cuándo dejé de poder jugar? Y que los amigos tienen barba menos uno. Y yo estaba hablando así. Y yo estaba hablando delgadito. O sea, es todo eso, todo eso es ser joven. Pero entonces, si la mamá, si el papá, si la abuela, si el tío, si todo el mundo lo único que hace es criticar en vez de escuchar. Y es que, es que, es que usted, es que usted no. Es que, mamá, usted ya vivió, usted ya vivió muchas cosas. Déjeme vivir la mía. Y cuando usted tenía 15 años, ¿cómo era? Claro, María Camila, eso es clave, es poder permitir que lo que se está sintiendo es valioso. No, y sobre todo, que puede ser en cualquier circunstancia. Y creo que eso marca mucho en este momento y en la actualidad un patrón fundamental y son, por ejemplo, las redes sociales. En este momento creo que todos aumentamos el nivel de conectarnos y estar en contacto con el mundo digital de una manera impresionante. Pero eso también nos lleva a uno como joven y a los más jóvenes a decir, ay, pero es que yo quiero ser como ella, yo me quiero parecer a ella. Y eso juega mucho también con todo lo que tiene que ver con la salud mental. Pero también los like y no like. Es decir, no me aprobaron esto, hice esto. Porque a mí ese nivel de aceptación me ha inquietado mucho. O sea, si en redes sociales no tengo más like que María Camila, entonces, o los mismos que ella, yo no soy exitosa. No soy suficiente. No soy suficiente o no existo. Creo que eso es clave en este momento. Y yo creo que es un consejo también para todos, porque puedes desarrollarte y puedes ser lo que vos querás. Pero uno debe cuidarse ante eso que se está moviendo alrededor mío y que en este caso lo están dirigiendo las redes sociales y el mundo digital, por ejemplo. Ahí es clave tener pares y poder relacionarse. Nos conversábamos ahora en el corte sobre los centros de escucha y las estrategias que la Secretaría de Salud en Santa Rosa ha implementado en esta época para estar más cerca de los distintos grupos y en especial de los jóvenes. Sí, desde Santa Rosa de Osos, en cabeza de la primera gestora. Ella también es psicóloga. Ah, una maravilla. Ella llama Jaisel Benito. Ella un día muy preocupada cuando empezó la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Entonces llegó a mi oficina y yo no venga a ver. Algo hacemos. Entonces citamos a todos los psicólogos del municipio y les dijimos, listo, vamos a crear un espacio. Un espacio donde o con la línea telefónica o presencial o dentro de la familia, si nos toca, vamos a trabajar en prueba de los muchachos. Con el tema de que Santa Rosa venía de una racha de intentos de suicidio muy alta en 2019, de unos suicidios consumados en el 2019, pues el año pasado tuvimos casi uno por mes. O sea, tuvimos diez suicidios consumados y muchos de ellos, la gran mayoría, eran jóvenes. Entonces, en medio de una pandemia no te puedes exponer como secretario a esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Creamos tres espacios. Uno en la Casa de la Juventud. Santa Rosa tiene una Casa de la Juventud de dos pisos. Eso se mantiene allá lleno de muchachos. Creamos otro en la Casa de la Inclusión Social para todo el tema de población vulnerable, población afrodescendiente, población discapacitada, población LGTBI, ¿cierto? Y otro general para las familias. Todo el que quisiera. Entonces, entre todos los psicólogos nos alternamos las asesorías, incluyéndome, incluyendo a Jais. O sea, también. El que toca, toca. O sea, hoy te toca, hoy te vas para allá. Entonces, ¿cuál ha sido el tema? La escucha asertiva. El que vos te sintas en un espacio donde no te juzgan, donde no te regañan, donde te ayudan. Donde se burlan de ti. Donde no se burlan de ti. Entonces, ese ha sido una muy buena metodología. O sea, escuchar activamente, tener un sitio o una línea telefónica donde me pueden atender, donde puedo conversar y decir, mire, estoy preocupada porque me está pasando una cosa en el cuerpo y no sé qué es. Porque me siento triste y me estoy sintiendo muy triste y yo no sé si estoy aliviada o no. O sea, eso es importante porque esa pregunta puede ser que para el adulto cercano sea tan trascendental, pero para mí es importante. Claro, y por ejemplo, el tema de los cambios en la adolescencia, como es de complicado, a muchos ya se les quedó la ropa, entonces están de suadera en la casa todo el día. Y no hay plata para cambiar ropa. Y la mamá dice, pues, ¿para qué le voy a comprar ropa si no va a salir? O sea, ese tipo de asuntos. Son tragedias. Para los muchachos, quien lo creyera, para ellos es difícil entenderlo y difícil asimilarlo. El hecho de que, por ejemplo, a algunos la mamá les daba la platica semanal para estar en el colegio, ya no les dan plata, pero ellos siguen con sus necesidades. Claro. ¿Cierto? El tema de mecatear. Ay, como es de güey. El tema de sentarse con los amigos a nada, a tomarse una Coca-Cola en el parque, a salir, a medir calles. ¿Cierto? Porque los muchachos en los pueblos salen es de un lugar a otro. Pero, pues, por ejemplo, en Santa Rosa es del Parque a la Virgen, en Don Matías es aquí. Del Parque a la Esquina. De la Parque a la Esquina. Eso, de la esquina. En Fredonia es toda la plaza del parque, en cada uno de los municipios. Eso, o sea, y generalmente el sitio donde confluyen son los parques. Y entonces, si no podemos salir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos identificando ahí. Y, mira, aquí como estrategia, digamos, lo juvenil nace porque se lo inventó una institución, un adulto, ¿cómo nació? Porque nos lo inventamos un grupo de jóvenes, precisamente. Nace en 2017 con la idea de jóvenes universitarios queriendo hacer algo por su municipio, queriendo mejorar su territorio un poco desde distintos puntos, desde lo medioambiental, desde lo social. Y cabe resaltar que en este caso todos estudiábamos carreras distintas. Entonces estaba la que estudiaba la comunicación social, estaba la que estudiaba psicología, estaba la que estudiaba fotografía, estaba la que estudiaba literatura, y estaba el abogado, que de hecho es concejal de nuestro municipio. Tenemos un concejal, tenemos un coordinador de salud mental. Entonces dijimos, no, venga, reúnámonos, que creo que podemos unir todas esas ideas y empezar a establecer como unas líneas temáticas que nos van a permitir trabajar en nuestro municipio. El haber nacido en el 2017 les permitió que hoy, en el 2020, pudieran tener una organización más consolidada para ayudar a otros jóvenes. Mira, por ejemplo, en ese caso nosotros éramos solo jóvenes universitarios. Pero en la medida en que fue pasando como el tiempo y nos empezaron a conocer, los chicos que estaban saliendo del colegio se interesaron en nosotros. Y nace el Convomeraje, que es para que los chicos del colegio pagaran horas sociales a través de nuestro proyecto social. Luego de que esos chicos salen del colegio y pagan sus horas con nosotros, tienen la posibilidad de hacer parte del proyecto como tal, en caso de que lo quieran. Y tratamos de que nuestras experiencias también les sirvan a ellos en su vocación profesional, porque muchos salen del colegio sin saber, por ejemplo, qué quieren estudiar o qué quieren hacer con sus vidas. Yo creo que esto les muestra un montón de alternativas a las que ellos se pueden apegar para hacer algo. Yo creo, Lucas, que usted y yo, de edades distintas, por supuesto, nos salvó de ser jóvenes y ser lo que somos hoy, porque tuvimos oportunidades. Porque yo tuve mi grupo juvenil, tuve mi grupo de cine club en Envigado, hacía cine antes de entrar a estudiar comunicación, tenía un grupo de baile, hacía un montón de cosas y tenía un abanico de opciones. Unas me las ofrecía el municipio, otras nos las inventábamos en la barra y a bailar todas. Eso es muy importante y lo que está señalando María Camila, es clave tener alternativas. Sí, yo fui, antes de ser secretario de salud, yo he tenido un montón de cargos. No, es que usted tiene cara de haber recorrido yo mucha, pero usted también. Sí, no estoy tan joven, pero yo fui coordinador de juventud. Me acuerdo cuando llegué a coordinar juventud en Santa Rosa, muy pocos grupos, y yo decía, no, venga, es que aquí el tema es que usted debe de crear programas para todo tipo de muchachos. Todos, no todos pueden tocar violín, hay otro que no le interesa el violín, sino el fútbol. Eso, y como habrán grupos, por ejemplo, donde los muchachos se sientan al tema del cine los viernes por la noche, hay grupos para que los muchachos monten en patineta. Maravilloso. Hay grupos para que los muchachos sean grafiteros, hay grupos para que los muchachos canten, hay grupos para que los que no saben qué quieren hacer con la vida se sienten, venga, a ver. Y sabes que tocando el tema, que en este momento tú lo estás poniendo sobre la mesa, eso fue lo que hicimos en la pandemia, dijimos, se cerraron todos los espacios de disfrute que puedas tener en la cabeza. Hagamos un show de talento a través de redes sociales, y bueno, nos pegamos del esquema del Go Talent y nos inventamos el Don Matías Go Talent. Ay, ay, ay. Entonces ahí, no, todo el mundo estaba interesado porque supimos que en el municipio... ¿Y quién era el Simon? Que en el municipio habían muchos jóvenes con mucho talento que no los conocíamos y que se querían mostrar de alguna manera. Bueno, dijimos, si las redes sociales en este momento están permeando todos los aspectos de nuestras vidas, ¿por qué no utilizarlas para visibilizar todos los talentos que tienen los jóvenes de nuestro municipio? ¿Y qué tal? ¿Hubo respuesta? Mucha, mucha. Yo creo que más allá de la aceptación que puede traer consigo las redes sociales fue el hecho de que ellos sintieran que estaban haciendo algo productivo y que se estaban mostrando ante el municipio con algo que los apasiona y que les gusta. Es muy bonito, y fueron valorados, no hacer el ridículo, porque es que miren, quien le tenga miedo al ridículo, le digo, es un acto de libertad. Cuando usted supera el miedo al ridículo, usted es libre. Entonces, al poder mostrarme cómo soy, lo que yo siento, lo que pienso, y qué expresiones aparecieron en ese talento de Don Matías. Todas, apareció el dibujo, apareció la cocina, apareció el baile, apareció la música, yo creo que concluyeron todos los tipos de talento posibles, y eso nos emocionó mucho. Bueno, entonces seguimos, hay que tener oportunidades, hay que tener grupos, hay que abrir el abanico. Espacio. Y espacio, no es solo lo que le guste al adulto que esté dirigiendo, sino a la realidad de los jóvenes, porque a veces picamos aquí, 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 cuando uno tiene 14, 15, 18, 20 años, quiere pasar como por todo. Y sobre todo que los adultos, siempre vamos a seguir pensando como adultos, es verdad que nosotros debemos implementar una norma, es verdad que nosotros tenemos unos compromisos con los muchachos, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con la gente con la que trabajamos, pero también es verdad que cada muchacho, o sea, cada joven, cada niño, cada adolescente, es tan único, tan único y es tan importante como todos, ¿cierto? Por ejemplo, hay la importancia del tema de población, por ejemplo, en situación de discapacidad, que en Santa Rosa le decimos capacidades excepcionales o diferentes, es que también pensamos para ellos, es como dentro de nuestra casa, los espacios deben de convertirse en espacios para los muchachos, ¿cierto? Si bien muchos no podrán tener una habitación para ellos... Sí, a veces se comparte en la adolescencia, no comparte la cama con el hermano, la misma habitación al menos. Pero por lo menos los espacios, o sea, como tener espacios donde él se sienta a él, donde él pueda pintar, donde pueda, no sé, hacer ejercicio así sea con la barra... Ella pueda bailar, pueda escribir, pueda soñar. Sí, y sobre todo que puedan disfrutar, o sea, la casa, el hogar, se debe convertir también en un escenario de disfrute y en un escenario donde no se vulneren tus derechos. Eso me parece muy fuerte para los jóvenes, porque es que lo que menos le gusta a uno entre los 14 y los 20 años es estar en la casa y les tocó. Y entonces, ¿cómo lograr, como le estás diciendo, que la casa tenga ese permiso, esas posibilidades de ser yo sin tener que disfrazarme y construir máscaras? Porque les digo que de adultos, luego cuesta mucho quitarse esas máscaras. Estamos conversando aquí desde Matías de qué es ser joven hoy, cómo lograr garantizar esa conexión con ser joven. Vamos a un corte y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en los 30 tengan una situación crítica, se devuelvan a ese y digan, mira cómo lo resolvimos, mira lo que hicimos, porque cada etapa que vivimos es inspiración para otra que viene más adelante. Y a veces cuando estamos por allá más grandes, los terapeutas le dicen a uno cuál fue la mejor etapa, en dónde tuviste que enfrentar una situación difícil y nos devolvemos. Ojalá esta sirva de inspiración y no de miedo, ni de terror, ni de rabia, sino de inspiración para enfrentar nuevas situaciones. Por eso estamos conversando de ser joven hoy y en este reto, María Camila, ¿qué has sentido con estos jóvenes rurales, chicas, chicos, también aquí en la zona urbana? ¿Qué te dicen? Nosotros hemos identificado la soledad, la angustia, a veces la desesperanza que han encontrado ustedes. Y también el miedo, y yo creo que el miedo es un gran enemigo para cualquier joven, porque puede limitar y puede entorpecer todo su trayecto, o mejor dicho, todos sus sueños. Para nadie es un secreto que sigue suponiendo un gran reto para cada uno, desde el panorama que se mire o desde la vivencia que cada uno tenga presente en su vida. Sin embargo, creo que es cuestión también de pegarse de nuevas alternativas y de saber que tienes un mundo de posibilidades y que vale la pena arriesgarse. Porque lo contrario al miedo sería entonces arriesgarse y ponerle muchísimo amor a todo eso que sueñas, a todo eso que quieres hacer. Y pensar que esta etapa y que esta pandemia simplemente fue un alto en el camino, pero que probablemente vamos a poder seguir. O sea, verle lo positivo, sacarle como el jugo. Pude conocer más a mi mamá, a mi papá, conocí mi casa, pude mejorar mi habitación, me volví más organizada. O sea, entendí que todo ese mugrero hay tirado o no funcionaba. O sea, yo puedo reconocerme en esta situación tan difícil. Yo creo que sí, por supuesto que sí. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso tuve la oportunidad de convivir las 24-7 con mi familia. ¿Y qué tal? Por ejemplo, mi papá, una persona que trabajaba de 7 a 7 todos los días, tenerla en la casa fue un poco complejo. Porque yo quiero sacar al perro, me dio dolor de cabeza, pero también nos dio la oportunidad de sentarnos a conversar. Y de que ellos se devolvieran a esta época, como tú lo mencionabas ahorita, ellos también fueron jóvenes, nunca les tocó una pandemia. ¿Cómo lo vamos a sobrevivir juntos? Porque creo que de eso se trata y el patrón unión en este caso es fundamental. Y ahí toca, María Camila, un punto clave, Lucas, si es a veces por querer mucho hacemos daño. Y entonces los papás pueden, y los adultos que acompañan a los jóvenes, ser muy perseguidores. A ver, yo veo usted que está escribiendo, a ver, yo veo usted que está hablando. Y ese muchacho, ¿por qué la trata así? Y usted, ¿por qué le está hablando de esa manera? Que empezamos a violar ese derecho a la intimidad. Claro, si bien en cada familia es fundamental tener el tema de los límites. O sea, todo en la vida tiene que tener un límite. Los muchachos también tienen sus límites. Cierto, entonces los muchachos también tienen ese derecho innegociable a la privacidad. Ese derecho innegociable a tener una vida, ¿cierto? A sentir, a amar, a vivir. A crear un lenguaje. A crear un lenguaje en su contexto. Sí, claro. Cierto, entonces si quiere pintar, déjelo que pinte. Si le dio por pintar la pared, déjese, déjese. O sea, déjelo ser él por lo menos en su metro cuadrado de espacio. En ese métrico cuadrado que le tocó, pues déjelo ser. Cierto, yo creo que esa es una clave fundamental. Muchos dicen, no, es que los padres no pueden ser amigos de los hijos. Pues deben de poner la norma, pero deben de ser asertivos. Pueden ser cómplices, bacanos, ¿con quién hablar? Y se puede, se puede ser cómplice, se puede sentar a ver una película, se puede hacer crispetas, se puede jugar cartas. Se puede estar en desacuerdo. Estar en desacuerdo, se puede negociar el conflicto. Es que el muchacho, porque sea mi hijo, porque sea mi hija, no tiene que pensar como yo, ¿cierto? Él es una persona completamente diferente a mí y tiene sus limitaciones y tiene sus debilidades, pero también tiene sus sueños. Claro, y como tu mamá lo dijo en ese momento de la juventud, es, yo lo estoy aquí acompañando y yo quiero que usted viva su vida. Eso es muy bonito y es una imagen muy linda de acompañar a estos jóvenes y decirle, mire, yo quiero que usted esté muy bien. Le doy unas pistas de cómo manejar las redes sociales. Yo no sé, porque no sé ni manejar ese aparato. Vamos a pedir ayuda a la alcaldía, vamos a la Secretaría de Salud, a la comisaría, que nos enseñen, porque yo no quiero que se me la lleven, que se me lo secuestren, que les hagan un engaño, porque es legítimo y es necesario que papás y mamás puedan estar inquietos por toda la información que también reciben en los medios de comunicación, sin agredir, no desde la agresión, ni desde la burla, sino desde el cuidado. Y sobre todo, de la mano de eso, desde el ejemplo. Ah, sí. No hacemos nada, no hacemos nada, si todo el municipio, o si todo Medellín, o si todo Antioquia tiene ley seca y yo al escondido en el mercado compré una garrafa. Nos perdimos ahí. Cierto, y venga mi hijo, tomémonos uno. No, ya, ahí acabó todo. No tiene sentido, si yo al hijo mío le digo, me hagas el favor y en esta casa no se fuma, y yo soy el primero que prende el cigarrillo en la sala. Cierto, no tiene sentido, no tiene sentido, porque no sé cómo va a sonar, pero lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Nosotros los adultos en ocasiones le damos muy duro a los muchachos. Siempre el muchacho en ocasiones es el malo y no lo escuchamos. Y yo creo que otra de las grandes claves es eso, escúchelo, escúchelo desde lo que siente y escúchelo desde la realidad. Claro, y ahí puede venir un impulso, María Camila, de querer organizarse. Es decir, cómo nosotros nos inventamos en Santa Rosa, en Entre Ríos, en otros municipios, en Yarumal, cómo me invento una organización como la de ustedes. O sea, se necesita mucho para uno inventarse un grupo y un proyecto social como el que ustedes están haciendo. ¿Cuánta plata se necesita? ¿Cuánta sede se necesita? ¿Qué hay que hacer? No, yo creo que lo único que se necesitan, como dice él, son ganas. Porque literalmente nosotros a veces nos ponemos proyectos que creemos muy altos y decimos ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Muchachos queremos visitar a todas las veredas del municipio. ¿Ahora cómo vamos a hacer? Pero yo creo que si uno muestra esas ganas y ese entusiasmo y visibiliza sus objetivos, el camino se va abriendo, las personas se van uniendo y todo va fluyendo. Por ejemplo, en nuestro caso, logramos visitar las 17 veredas de nuestro municipio con un proyecto muy bonito que hacemos a principio de año y es recoger útiles escolares para los niños de la zona rural. O en este caso con el Don Matías Go Talent, pensamos que los de ustedes va a dar pena, no van a querer mostrar sus talentos en redes sociales, van a decir que hay vergüenza. Para nada. ¿Qué nos valió? Nada tampoco. Dedicar un tiempo. De hecho, y sabes que es muy bonito, en este tiempo surgieron muchas marcas en el municipio de jóvenes, de jóvenes emprendedores que empezaron a notar el poder de las redes sociales y empezaron a vender sus propios productos. Y para nosotros siguen siendo aliados, hermanos, compañeros, para todos buscar, digamos que unos objetivos comunes. Y en el Don Matías Go Talent no teníamos dinero, pero se nos unieron todas las marcas. Entonces, la marca de belleza, la marca de las comidas rápidas, la marca de los blue jeans. Nos armamos unos paquetes de regalos que nosotros nunca nos imaginábamos. Pero creo que es cuestión de ver a mi vecino como un amigo y como un aliado para yo lograr mis metas y mis sueños. ¿Y los papás de ustedes facilitaron o los castigaron por ponerse a trabajar juntos? Yo creo que con poner la casa es suficiente. Todos nuestros papás siempre están dispuestos a poner la casa, el tío a poner el carro para llevarnos a las veredaciones necesarias. O sea, hay aliados, sí. El papá para buscar patrocinio en la empresa donde trabaja. Entonces, el camino se hace sencillo cuando le notan a uno las ganas de trabajar por su mismo municipio. Y cuando es un asunto positivo, o sea, que te está haciendo feliz, que estás tranquila, que no te está contaminando el cuerpo, que no te está haciendo daño. Yo creo que los adultos somos en eso muy generosos cuando vemos que eso ayuda a crecer. No, y que no solo es para nosotros, porque en este caso digamos que estamos creando alternativas en las que nosotros encontramos nuestra pasión y nuestro disfrute, pero que de alguna manera nuestro objetivo va a seguir siendo el otro, querer movilizar al otro y querer inspirar al otro. Eso de creer y construir confianza, Lucas, es importante en la construcción de la psiquis, de la mente, de la salud emocional y de la salud mental. Cuando creo, cuando confío, cuando permito que lo haga a su ritmo y no al mío, ¿ayuda? Fundamental con los niños, sobre todo con los niños de 10, 11, 12, que son tan temerosos. Ay, sí, es que están en un momento de transición muy duro. Yo pienso que ahí la clave es enseñarles, pero no hacerles. Exacto. Y permitirles, o sea, decirles, ve Camila, ve María José, ve Tomás, ¿cierto? Si te equivocas, no hay problema, no pasa nada. Porque ahí se construye la tolerancia y la frustración. No pasa nada, el mundón no se va a acabar porque te saques un 4. El mundón no se va a acabar porque tengas un ejercicio de matemáticas malhechos. Yo te voy a ayudar, vení, busquemos entre los dos qué fue lo que pasó y por qué es que está malo, ¿cierto? Pero si en vez de eso castigamos, juzgamos... Y tienes que ser el primero siempre. No, no, no. O sea, es ahí donde los muchachos se frustran. Pero entonces, por ejemplo, cuando Camila nos habla de tan bueno que aquí nacen carácticos empresas, entonces, ¿cuántos de ellos la mamá no les enseñó a coser? ¿Cierto? Y por ejemplo, en Don Matías, en Santa Rosa, que yo creo que en cada casa hay una máquina. Hay una máquina. Seguro, sí. Seguro. Entonces, ¿por qué no también permitirse esos espacios de enseñarle al hijo a cocinar? Ajá. Por ejemplo, yo vivo solo en Medellín hace mucho rato, pero entonces estoy entre Santa Rosa y Medellín. Pero si a mí mi mamá no me enseñó a hacer el arroz, me embala, ¿cierto? Y no es malo enseñar a cocinar. No. No es malo generar independencia. No es malo enseñarle al muchacho a que me ayude, a que me ayude en la casa, a que tenga ciertas responsabilidades sobre algunos asuntos, ¿cierto? Y por ejemplo, en el contexto rural, no es malo enseñarle a trabajar. Es malo cuando, entonces usted ya lo pone de 12 años a administrar la finca. Y lo saca de estudiar. Y lo saca de estudiar. Entonces, yo pienso que dentro del tema de los límites, parte de ayudarles a los muchachos es, primero, enseñarles. Segundo, no juzgarlos, no criticarlos. Tercero, permitirles perder y enseñarles que uno en la vida no siempre tiene que ganar, no siempre puede ganar, ¿cierto? Eso es muy importante. Y buscar el por qué perdí. Y venga, entonces entre los dos, ¿qué fue lo que pasó y qué puedo hacer yo como papá? ¿Qué puedo hacer yo como tu adulto responsable para ayudarte a no volver a perder? Claro, y ¿cómo entender en equivocarse, en perder? No siempre llegamos de primero. Hay mucha gente que es muy buena siendo segunda y tercera. Las ponen de primera y se queman. Porque les encanta el tema de seguir las instrucciones de otro. Son personas muy buenas operativamente y operan lo que al otro le ocurrió, pero lo vuelven perfecto. Al otro le ocurre cualquier locura. Yo se la hacía hacer, espera y verá. Y necesitamos ese segundo y necesitamos el tercero que es capaz de llevar al otro lado. Y el cuarto, la persona que es capaz de hablar y dar la cara y no tiene la menor idea, pero es el que hace el ridículo y va y dice. Yo creo que ustedes en el grupo tienen todas esas posibilidades de tener potencias, quien se lo crea. Y no es mejor el uno que el otro, todos sacan su talento. Es verdad y todo es horizontal, es una relación absolutamente horizontal porque es lo que tú dices. Yo no sé hacer lo que tú sabes hacer, pero juntos lo podemos hacer y lo podemos hacer mucho mejor. Y es abandonar el miedo de quiero ser como él y no soy capaz, yo sí hacer esto y en conjunto podemos hacer cosas grandes y potentes que nos pueden ayudar a avanzar muchísimo más. Claro, en una orquesta, en una sinfónica hay quien toca nomás la campanita, el triángulo nomás, tin, y aparece en el minuto 54. Tin, si no suena ese triángulo se daña la sinfonía. Se daña toda la sinfonía. Se necesita ahí porque eso tiene una narración, el tambor grande. No todos están en primera línea, hay quienes están en segunda, tercera, cuarta y quinta y son fundamentales y necesarios porque, como lo está diciendo María Capilera, es una sinfonía, es una pieza completa. Y el tema de la creatividad, todos somos creativos. El ser humano es creativo por excelencia y sobre todo el paisa, es muy inteligente, es de pensamiento rápido, es muy hábil. Entonces, ¿por qué no aprovechar con los muchachos eso? O sea, lo que yo te decía, un niño me llamó a la línea y ese día me tocaba la línea y a mí me tocó contestar a mí, me decía, es que a veces me dicen profe, a veces me ven en el programa, profe, usted es el profe barbadito, ¿cierto? ¿El de pelo parado, profe? Sí, yo primero no soy profe, pero contame, no, es que mi mamá no me quiere dejar pintar la pieza y yo vení, ¿cómo la vas a pintar? Porque no organizas con la mamá cómo la quieren pintar los dos y llegan a un espacio, como a un consenso por lo menos. El tema de desarrollar la creatividad y de permitir desarrollar las habilidades de los muchachos. Desde la psicología vuelvo a las teorías, ¿cierto? Cierto, si medimos el tema de las inteligencias múltiples, no todos sirven para todo, pero todos para alguna cosa sirven. Todos tenemos nuestra gracia. Eso, todos. Y en el tema de las habilidades múltiples, pues desde la psicología vemos que son muchas, entonces está la lingüística, la matemática, la espacial, ¿cierto? Cierto, permitir que usted, usted como papá, permitir que ese niño en la casa desarrolle esa inteligencia. Y dejarlo fluir ahí, no tiene que ser matemático como yo, no tiene que ser audiovisual como yo, no, pues es silencioso porque va a ser habladora como soy yo, o sea, puede vivir en su silencio. Yo creo que si en la casa se fortalece eso, nosotros como jóvenes vamos a tener la libertad de, en nuestro entorno y en el entorno que vamos creando a lo largo de nuestra vida, de tener la libertad y decir, yo soy así y me gusta ser así. Y precisamente pasa con los chicos que apenas están saliendo del colegio, por ejemplo, nosotros ya un poquito más avanzados en la universidad. Ya más grande, ya más grande. Ya más grande, no, pero ellos tienen la misma oportunidad de proponer sus propios proyectos y decirles, venga, es que nosotros somos como una familia, propon que todos te cubrimos y te apoyamos. Entonces, para esos chicos es la felicidad porque es, vamos a pintar las escalas de allí, vamos a hacer compitas para hacer la quebrada o vamos a hacer regalos de Navidad, novenas. Yo creo que es cuestión de que nosotros también como pares, los jóvenes como pares, nos pongamos no en el papel de enemigo de querer hacerle imposible la vida al otro, sino de brindarle mis conocimientos y que él me brinde los suyos para que todos avancemos. Seguramente muchos de aquí de Don Matiseño van a decir, yo quiero ser de Meraki, yo quiero hablar con María Camila, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran al grupo? En las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter a través de arroba Meraki Proyecto Social. Nosotros estamos abiertos a recibir cualquier tipo de persona, cualquier tipo de joven, cualquier tipo de proyecto. ¿Y si quieren ir a hablar con el profe en Santa Rosa? Con el secretario de salud. Mi oficina es de puertas abiertas, es en el primer piso de la alcaldía de Santa Rosa de Osos y de igual forma tenemos también entonces los tres centros de escucha, que siempre están abiertos, generalmente en las horas de la mañana, pero entonces tenemos centros de escucha en la unidad cultural del municipio, en la Casa de la Juventud y en la Casa de la Inclusión Social. Bueno, ahí había una línea telefónica 313-871-9673, si quieren conversar con los profesionales de Santa Rosa que están acompañando todo este proceso. Gracias, felicitaciones por el trabajo que están haciendo, por la energía que tienen y a ustedes por acompañarnos. Por favor, crean sus jóvenes, sienta adulto que está haciendo una buena tarea, que usted ha sembrado bien, déjelo ser, déjela ser, que pueda avanzar en su proyecto con su compañía, esté siempre ahí al alcance, que pueda contar con sus oídos, con su abrazo, con su silencio o sus palabras. Nos vemos, seguimos en Salud para el Alma, un espacio para aprender de la salud mental y emocional. Gracias. Gracias.